Ponle así la mano, que le vaya a costar un trabajo ¿Qué? ¿Ya te agarró? Eso Güey ya Cálmate Hola a todos, espero que estén muy bien Hoy está el clima delicioso Hay un solecito bastante rico, así que vamos a aprovechar Hoy toca sacar a los varanos Y de hecho aprovecho porque ahorita está aquí ya ve Hoy se va a ir un poco tarde porque Va a estar haciendo un poco de taxidermia Para unos animales de José Luis Ugalde Así que van a tener que jalarse al canal de Alex y de Yahvé que se llama Biopactlic para que vayan a ver todo el proceso De todo lo que van a hacer Y los animales a los cuales le van a hacer esto Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron Con Jafar, lo van a dejar en los puros huesos Va a estar bastante interesante Así que se van a tener que jalar Y de cierta forma Yahvé anda Interesado, quiere aprender más acerca Del manejo de varanos Así que me va a ayudar a sacar a los muchachones Ya saben que se ponen intensos Así que vamos a ver cómo nos va con ellos Y ya no saben lo que inventar Hasta... Debe decir hasta... Camaleones... Este... ¡Ay! ¡Pight hay, güey! Ah, sí, sí, los he visto que tienen las manitas rosas, ¿no? Ajá No, se les van a ir a Pight, güey No manches Los... Los aliguetes Entonces se puede haber visto los aliguetes Ajá Se han de ver bien locos Entonces tú te sacas a... Acá ¿Cómo ves, sí? Sí ¿A cuál ha hecho? Ah, la... La que quieras de las dos negras ¿Ya está en las capas allá? Ajá ¿Y es que afuera ya se pone metodología, no? Sí, ya cuando ven el... El sol El... Cielo Como que ven espacio ¿Qué gordito? Yo creo que es hembra, güey ¿Sí? Lo siento Ahí está No, déjalo que camine Nada más Así en las manos Porque si no así se pone más... Más intenso Más loco Aguasito Bueno, nada más Déjalo aquí Sí No, ponle así la mano Que le vaya a costar un trabajo No, ponle así, ¿no? Ajá Yo te voy ¿Esto? ¿Para afuera? ¿Eh? Sí, sí también ¿Y si lo agarro así para afuera? Se va a aventar ¿Sí? Sí No mames, si son feos estos güeyes Yo pues también no me animo con uno Ah, no mames, se ve todo muy una foto así, güey Sí, trata de... Moverle Todo el tiempo, esté caminando Entendido, le pones aquí la mano Para que le peguen el pecho Y le cueste trabajo Así que esto lo paso Vente Vente, vente O sea, aquí ves que te dije ¿Aquí sí me voy a prender de barato? ¿Qué? ¿Ya te agarró? Ya Vente gordito Al Alex lo dejó que me lo veía la despajada ¿Este güey? Ajá Pues, cuando estábamos grabando Se... ¿Tú? ¿Tú? Se salió Y lo acabamos haciendo Así, ¿no? Ajá Ah, sin apretarlo Que camine Y échalo En... Ahí está Ahí está Dejate pa... Este sí, ponle Ahí está Loki Vente, loquito A ver si no se avienta Ven Hola Ahí va huevo Vente Vente Eso Ya, ya, ya Ya, shh, shh, shh Ya, ya Vente bien loco Tranquilo 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 Chut, chut, chut Ay Ahí está A ver, pásale Güey, ya Cálmate Porque me hace muchísimo Te conecte, ahí más Ay, ya ¿Te imaginas? No, ciérrale, ciérrale Sí, en medio Y en las orillas Ay, se pone bien loco Un chiquitín loco Me cansé Está aquí Ah, está Está aquí ¿Me abres la tina blanca, por favor, viejón? Sí Porque cuando lo soco Ahí lo pongo para manipularlo Y ya sujetarlo bien ¿Esta? No, la grande Ay, hija de su madre Bien ¿Ven? 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 Hijo de su madre Estás bien loco Ya ves que todo nos mordió Cuando me llegó Ya sé Ya Mira ¿Qué te pasó? Ahorita Que con la escalera Cuando me hice este Así de que pensé que se iba a echar Ajá Me pasó la garrita Este ¿Loki? A ver A la madre Yo también Ya quedé todo el brazo Va a vomitar ¿Crees? Se desinfla No, porque Cuando empieza a mover el cuello Es cuando quiere vomitar Ya Ya Vente Vente chiquito Ya Ya sé Mira Creo que desde aquí Iba aguacareando Caigando a Loki No, si se va al baño Porque si ya olía Mira Si se calmó uy, cálmate se regresó a morderme miren, este no me lo había visto de Loki ya vieron, ya no lo tenemos que sujetar tan fuerte, simplemente es que se canse y ya, pero al final de cuentas si nos lastima ya también ya ve, resultó herido yo por acá traigo otro y miren esto esta perrita, no recuerdo como se llama es de un amigo de la cuenca hola bonita está en celo y se la trajimos al buen Bacarín, es su nueva novia, nada más que pues ahorita como está el dentista no la podemos tener suelta porque se puede escapar ay que bonita como estás como estás chiquita pero desde ayer me la traje en la noche se quedaron de hecho a dormir aquí los dos Bacarín y ella pues esperemos que que se hayan apareado para porque me voy a quedar con una perrita una hija de Bacarín va a ser la perrita de mi hija una mascotita para mi para mi princesa igual que su papá nada más que esta perrita la tienen encerrada a pesar de que está en la cuenca lechera la tienen encerrada porque allá muchas veces se roban a los perros o los envenenan entonces mi amigo la tiene encerrada y pues es como muy muy ranchera esta perrita así como que no convive mucho de hecho nunca le habían puesto un collar ahorita hubieran puesto mordida la cadena y todo se puso bien loquita ahorita ya se calmó pero si no le hace falta como más más manejo más manipulación porque como que no está acostumbrada a estar con gente y menos que la manden ve chiquita ay que preciosa ay si ay si chiquita bonita a ver en la panza ay que bonita eso bonita pues ahorita ahí ya en la noche ya lo liberamos para que esté con vaquerín ahorita está acá vaquerín ¿qué pasó mi mamacito? ay ¿qué pasó? mi bebé ay mi bebé vicioso ay si mi chiquito vicioso ¿qué? ¿tienes novia? ay si no es mentira mis amigos pero me han me han pedido bastante para maquilar el buen vaquerín fácil fácil yo le calculo que en su haber ha de tener como mínimo unos 50 unos 50 hijos me lo han pedido muchísimo muchísimo para maquilas y es la primera vez que me voy a quedar con una perrita de hecho una vez me quedé con una se parecía mucho a vaquero pero se la regalé a un primo y ya no supe que fue de esa perrita estaba bien bonita entonces nos vamos a quedar ahora si un bebé de este chiquitín una perrita ¿verdad? ¿no que si? ay si mi amor miren algo también importante de estar checando tus animales es que no estén golpeando con el hocico la malla venir y espantarlos ¿por qué? porque si no con la misma fuerza pueden abrir la malla y se pueden escapar y aparte se pueden lastimar el hocico de estarlo metiendo se les se cortan se cortan y se les empieza a pelar el hocico entonces cuando lo vean que quiere escapar simplemente lo asustan y que se baje listo ahora si ya van para adentro estos muchachones vamos a empezar con un rojo Vente Tranquilo Tranquilo Ya se metió una mosca Vamos con Loki Vaquero Vente para allá Este muchachón si terminó vomitando Lástima Pensé que ya lo había digerido Pero Nel Vente Vente Órale Tranquilo Ya viste, no pasa nada No pasa nada Eh, despacio Vamos, despacio Eso Eso Bueno, voy Me alcanzó a dar un coletazo en la cara Sí Leve, pero sí me dio en la cara Vente Vente Vaquero Ahí está Gracias Gracias viejón Miren si ya se calma Eso Uf Listo Listo mis amigos Pues ya están todos de regreso a sus encierros Eh Pues hoy se pusieron más intensos que la vez pasada Me imagino que debe ser porque está llave, ¿no? O sea, a final de cuentas Aunque ya lo conocen Ya saben quién es Pues no es lo mismo Por ejemplo Este Loki Únicamente a mí me tolera Ya hemos trabajado con él bastante Ya no se pone tan intenso Ya vieron Ya hoy De plan no me soltó ningún coletazo Hasta que lo metí Y fue no un coletazo de agresión Sino que en su movimiento Me embarró la cola en la cara Pero hoy no se puso tan intenso como la otra vez que hice el video Esa vez sí me abrí los hicos Se hizo del baño Ahorita desgraciadamente vomitó Yo pensé que la rata ya la tenía digerida Pero no Se tardó un poquito Entonces Vamos a tener que estar checando eso Porque odio, odio que termine vomitando Pues al final de cuentas es su alimento Y es importante que tengan una buena alimentación Precisamente por esto De nada me sirve Estarlo sacando al sol Para que fije el calcio en sus huesos Si está vomitando Entonces Temos que checar mucho eso Espero que algún día Deje de hacer eso Que comprenda que no se le va A hacer ningún daño Que deje de estresarse tanto Porque ya vieron Ni Ni Rocco Ni Berserker Vomitan Berserker Si se lanza las mordidas Pero no me vomita Eso está Bastante bien Pero pues Espero que algún día El buen Loki deje de hacerlo Por su bien Más que nada Por su bien Porque imagínense El tener que refurgitar tu alimento Y perder Todas las propiedades de tu alimento Pues no No le beneficia Y el chiste es de que Ese alimento Al sacarlos al sol Absorban Todo ese calcio Para sus huesos Para fijar La vitamina D3 Pero Pues bueno Es Más que nada Mucha paciencia Seguir insistiendo Seguir Manipulándolo Ya dimos un gran paso Que es el poderlo sacar Sin tener que pelear con él Ya no lo tenemos que someter Simplemente lo cargo Si quiero ir y todo Pero ya no lo aprieto Ya evito que él se enoje Y si se ha prestado Se ha comportado en ese sentido Entonces Vamos bien Y pues Lo único que queda es Seguir trabajando Seguirlo manipulando Seguirlo sacando Hasta que comprenda Que es por su bien Que va a pasar un buen rato Va a estar afuera En el solecito rico Y pues hasta que deje De comportarse De esa forma ¿Vale? Así que mis amigos Espero que les haya gustado Este video El día de mañana Ya por fin Ahora sí Definitivamente Le toca a las iguanas Salir al sol Voy a intentar sacar A las seis Va a estar bueno Vamos a ver Qué carácter tienen Más que nada Me preocupa Tanto Maléfica Como Bubba Son yo creo ahorita Los más inquietos Los más Probablemente Agresivos Por así mencionarlo No, no agresivos Los más inquietos Los más miedosos ¿No? Porque Por ejemplo Bubba Luego te acercas Y se corre Por todo el encierro Se pone medio intenso Entonces mañana Después de mucho tiempo Que tengo Sin manipular a las iguanas Vamos a ver Qué carácter tienen Ya vieron que Teniente Dan Es un amor ¿No? Juana Pues ya no está tan acostumbrada Como cuando estamos en el rancho Que la pudimos sacar fácilmente Ya se pone Un poquito más inquieta Ya pelea más Pero Pues bueno Ya mañana veremos Cómo se comportan Las seis iguanas ¿Vale? Así que Los veo mañanita Muchos Los quiero Bye ¡Gracias!